Hola, hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a mi canal. El día de hoy quiero mostrarles cómo deben usar la Mijel de ALX Colombia. Yo ya les había hecho un vídeo con toda mi experiencia, cuánto me duró y demás, pero hoy solo quiero enseñarles a utilizarlo. Vamos a correr nuestra cutícula muy bien, nos vamos a limar las uñas si es necesario y con un poco de alcohol las vamos a desengrasar. Ya que las tenemos así, vamos a escoger nuestra base de preferencia, en este caso ustedes saben que mi favorita es la Efecto Total 6 de Vogue, me ha servido muy bien. Aquí arribita les dejo un vídeo donde les enseño cómo cuido mis uñas. Ya que está seca, vamos a empezar a probar los distintos tamaños que vienen en esta lámina de la Mijel y una vez que lo tenemos así, separamos, vamos a posicionar sobre nuestra uña haciendo mucha presión para que todas las burbujas de aire que queden por fuera, lo cortamos y simplemente vamos a limar el exceso de nuestro producto. Vamos a hacer lo mismo para todas nuestras uñas, miramos que el tamaño sea el adecuado para tu uña, si ves que el tamaño es muy grande es mejor que te vayas por uno más pequeño, esto para evitar que el producto se pegue a tu piel y luego no vaya a tener la misma duración o que se pueda levantar mucho más fácil. Este procedimiento lo hacemos con todas nuestras uñas, vamos a limar de esta manera suavemente y quitamos los excesos. Este producto es perfecto si tú estás haciendo transición de semi permanente o de gel que ya estás dejándolo de utilizar y quieres como cuidar a tus uñas pero seguirlas teniendo arregladas o pintadas de alguna manera, esta es muy buena opción, también lo pueden usar niñas pequeñas, embarazadas ya que no es tóxico ni tiene ningún elemento nocivo para la salud, lo cual me parece súper chévere. El producto también me parece súper útil si ustedes definitivamente ya se rindieron en pintarse sus uñas, no es lo suyo, no tienen tiempo, pues esta es una manera de tener nuestras manos bien arregladitas sin tomarnos tanto tiempo para hacerlo. Aquí está mi código de descuento por si ustedes quieren adquirir estos productos en la página web, yo compré los míos y me fue súper bien así que se los recomiendo. Vamos a sellar entonces nuestro Lamy Gel, aunque no es necesario en contexto normal a causa de la pandemia y del uso de alcohol y geles antibacteriales, debemos cuidar un poco más este producto así que aplicamos un brillo, puede ser un brillo acrílico, yo en este caso utilicé un brillo secante y la verdad es que me fue súper bien, si ustedes no han visto el vídeo donde les muestro toda mi experiencia de cuánto me duró y demás, aquí arribita se los dejo para que sepan a profundidad muchos más detalles de esta marca y como cositas sobre el producto que de repente aquí no las van a encontrar. Ahora sí, si quieres retirar tu Lamy Gel que no puede durar más de 10 días sobre tus uñas, vas a aplicar un aceitico, el que tú tengas a la mano, aceite de cutícula puede ser, lo vamos a posicionar precisamente sobre la cutícula y con ayuda de un palito de naranjo vamos como a levantar esa primera parte de la cutícula y luego simplemente la vamos a jalar suavemente y de esta manera quiero que vean, la verdad es muy fácil de retirar, tus uñas no sufren en este proceso, yo sé que se puede ver como que duele o que se levanta la capa de la uña pero realmente no, quiero que vean que mis uñas están muy muy sanas y a eso les decía que si ustedes quieren transicionar de pronto del semi permanente o del gel, esta es una muy buena opción para cuidar sus uñas y a la vez tenerlas muy bien pintaditas y pues bueno mis chicas esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que les haya gustado muchísimo, recuerden ir a ver mi vídeo experiencia si todavía no lo han visto y si quieren como saber mucho más de este producto antes de comprarlo, no siendo más por el día de hoy yo las invito a que se suscriban a este canal y nos vemos en la próxima, chao! y